La verdad que no la vienen pasando bien desde hace un tiempo, ya bueno, es un grupo de tantos que no la vienen pasando bien en la Argentina, que en su momento la única manera de acceder, por ejemplo, a un bien material, en este caso un auto, era a través de un plan de ahorro. Sí, esas cuotas de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pesos, comenzaron a subir a 12.000, 15.000, 20.000, bueno, y hoy están pagando hasta 40.000, 45.000, bueno, prácticamente imposible, teniendo en cuenta que un sueldo promedio, siempre lo comentamos, es de 60, 70.000 pesos aproximadamente. Pero, Luis Medina, hay una novedad que ha surgido en las últimas horas con respecto a las presentaciones que hizo la Defensoría del Pueblo ante la Justicia. Una muy buena novedad, Marcelo, podríamos decir así. Seguida la va a comentar Lalo Cobos, que es el Defensor del Pueblo. Pero esto ocurrió en el año 2018, cuando todo, como vos decías, para poder comprar un auto, entonces uno se inscribió en un plan de ahorro, venía pagando unas cuotas accesibles, pero a partir de finales de 2018, en adelante, las cuotas, en la mayoría de las concesionales, comenzaron a incrementarse de manera abrumadora, tanto que la gente salió a la calle, comenzó a realizar algunas protestas y cortes, también acá en el microcentro, debido al precio que tenían las cuotas. Como vos decías, hoy hay planes que pagan hasta 80, 90 mil pesos, y la gente aún sigue protestando. Porque acá en Tucumán, recordemos que hay una cautelar del año 2019, que luego se cayó en el año 2021, pero bueno, ahora se reflotó. Pero hay una sola concesionaria a la cual nosotros estamos cubriendo cada vez que hay protestas, hay una sola concesionaria en Tucumán que continúa sin hacerle caso, por así decirlo, a la cautelar. Bueno, Lalo Cobos nos va a comunicar ahora que esto está vigente, más vigente que nunca, y ahora va a tener otra competencia que ya va a ser a nivel nacional. ¿Cómo le va? Buen día, Lalo. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Marcelo, a tu equipo, a tu audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? La verdad que sí, es una muy buena noticia, nosotros venimos trabajando muy fuertemente, ya en marzo había caído, nosotros asumimos en marzo, y bueno, el equipo de abogados viene sosteniendo fuerte defensa, luego vuelve a caer la cautelar en junio, pero la verdad que empezamos a abundar en situaciones como que, como vos decías, Marcelo, yo creo que ya no era un tema de heterogeneidad u homogeneidad, ya es un tema social, económico, ya nos basamos en la Organización Internacional del Trabajo, ya nos basamos en la incumbencia constitucional que tiene la Defensoría del Pueblo, en la Constitución Nacional, en el tema de que es un problema económico, social, cultural, y que además básicamente lo fundamental, si hay algo común en todo esto, si hay algo que lo hace homogéneo, pero esto que siempre digo lo mismo, es que las cuotas han superado por lejos y en muchos casos, en caso de caerse esta cautelar, por eso nosotros hacemos un pedido para que la justicia directamente hacemos un pedido extraordinario para que lo eleve a la Nación considerando de que no se puede ningún, ningún plan de ahorro puede superar ningún sueldo. Entonces de lo que se iniciaba con un 20% y hoy supera 70, 80%, la cautelar, ojo, está plenamente vigente, ya sigue vigente, aunque hay una empresa que no lo está cumpliendo, pero con esto ya es una decisión de la empresa respetar la justicia o no y estamos esperando también que la justicia expida con fuerza y diría con furia a quienes no respetan la justicia, a quienes no respetan a sus propios clientes, a sus propios damnificados, a quienes han confiado. Pero la verdad que hay que llevarle tranquilidad a todos los ahorristas porque no sólo la cautelar y el pedido que viene haciendo la Defensoría, y en esto no sólo es los abogados de la Defensoría, sino ustedes han visto, hay organizaciones que también a nadie le gusta salir a protestar porque sí, había un desacuerdo, y creo que es de conocimiento popular, público y federal, porque no es sólo en la Provincia de Tucumán, que estas cuotas de no tenerse en cuenta la cautelar y no mantenerse vigente, superarían por lejos el monto de lo que cualquier trabajador promedio le ingresa en la Provincia. Es por eso que nosotros hemos decidido defender, y esto lo dice también la decisión que le agradecemos a la justicia que le haya dado accedido a este pedido especial que le hemos hecho de mandar a la Nación. Pero la verdad es que es una muy buena noticia. ¿Cobos? Hay una realidad de que... Sí. ¿Y a cuántos ahorristas se están representando ustedes, aproximadamente? Mirá, más de cuántos, claro que sí, son mínimamente 9.000 los que nosotros registramos, porque la justicia ya nos había pedido que armemos un registro de quienes son los que estaban incluidos. Y nosotros armamos en la San Martín y registramos 9.000. Según las organizaciones hay más de 20.000 damnificados. Ahora, este número no lo podemos precisar porque hay gente que no vino a sostener la cautelar, no se presentó a la cautelar, pero hay gente que este programa o este plan que dice de ahorro, hay muchos que lo han tomado como una inversión. Bueno, el que lo ha hecho como una inversión le ha ido muy bueno, al que ha hecho como un plan de ahorro no le ha ido tan bien porque hoy no puede pagar la cuota. No obstante eso, la Defensoría ha decidido seguir hasta las últimas consecuencias, hasta las últimas consecuencias, la defensa, y también estamos contentos de haber trabajado en conjunto porque los medios también nos han acompañado, porque las organizaciones de defensoras de los usuarios y consumidores también han acompañado, y creo que la Corte ha interpretado de alguna forma en que abundando en tantos recursos que se presentó, decidió realmente acceder y conceder ese recurso extraordinario y mandarlo a la Nación. Es muy importante, te digo, y esto lo quiero remarcar, disculpame Marcelo, porque la gente cuando va a las concesionarias, y no digo concesionarias, a los que venden planes de ahorro, porque a veces no es la misma concesionaria, a los que venden planes de ahorro, que se dejen de hacerlos vivos, que la cautelar está vigente, y si no quizá la justicia lo haga entender, a veces necesitamos una presión exterior. Pero cuando van, hay un poder dominante, o si va tu abuela Marcelo y ha querido comprarle un auto a un nieto, imagínate la vendedora del plan, cualquier cosa es lo que le dice, le hacen terrorismo, le quitan los vehículos, los venden, estas cosas nosotros las venimos escuchando permanentemente, por eso festejamos todo esto, y festejamos y estamos muy contentos de esta decisión de la Corte. ¿Tiene conocimiento de los tiempos procesales, cuánto tiempo tendrá la Corte ahora para expedirse o no? Mira, yo esperamos que primero lo envíen, hasta acá la decisión de la Corte, lo que resuelve, que lo resuelve en plenitud, con los 5 jueces de la Corte, no sé cómo se dice, técnicamente, a pleno, dice, deberá enviarse a la Nación. Cuando lo envían es un tema y cuando lo tratan es otro, no te imaginas que la Corte Suprema de la Nación también está distraída o en muchos otros trámites. Pero la verdad esos tiempos no los manejamos. Si lo seguimos, si vamos a participar a la Defensoría del Pueblo de la Nación, si les vamos a comunicar a toda la Asociación de Defensores del Pueblo, porque esta es la primera Defensoría, te cuento, es una de las más grandes que hay en el país, es la segunda más grande del país en la cantidad de secciones y tratamientos de distintas áreas. No solo tocamos el tema plan de ahorro, salud, medio ambiente, hay educación, tocamos muchos temas cuando hay un avasallamiento hacia la sociedad, hacia la gente, por parte de los servicios. Y vos sabés que hoy hay muchos temas que tenemos que actuar, es más, hemos batido el récord, gracias a Dios ustedes lo han podido notar en la cantidad de actuaciones y eficacia. Pero este tema fundamental que debe ser muy claro es que a los ahorristas no se dejen engañar especialmente con esas prestadoras de servicios que son servicios, no son prestamistas, son prestadores de servicios. Deben darle la información real y no deben hacer abuso de poder dominante frente a gente que a veces va desesperada a ver cómo paga una cuota. Bien, está claro. Cobos, muchísimas gracias, esperemos que esto se resuelva rápidamente por el bien de los ahorristas que puedan contar con finalmente su auto cero kilómetros. Luis, ¿te queda algo por ahí? Sí, solamente decirle, porque creo que Eduardo lo dijo, lo dijo fuera de cámara, recién estábamos hablando con él, que aquí lo que hicieron un gran trabajo fueron los abogados que están presentes acá también en esto, porque ellos hicieron, a ver, estudiaron a fondo la Constitución Nacional y pusieron todos los artículos necesarios para que esto se prorrogue y continúe. O sea, lo importante acá es que la cautelar está vigente. Bien. Eso es lo importante, más allá de cuándo va a ser el tiempo que la Nación tenga para estudiarlo, para tenerlo, pero bueno, la cautelar en Tucumán sigue vigente, así que mucha gente agradecida a la defensa del pueblo. Luis, y después, si te parece... Gracias a ustedes, muchas gracias Marcelo, gracias por dejarme que me pueda expresar y que ustedes lo puedan comunicar, son buenas noticias, qué lindo darla. Pero también hay que entender que esto no quiere decir que quienes quieran tener su abogado particular lo pueden tener, y tampoco quiere decir que cuando la ley a veces, cuando falla alguien, quiere decir que hemos llegado por primera vez como defensoría a una instancia de una llamada charla, discusión legal, de interpretación legal con la justicia provincial. Nunca en los 27 años se llegó, y hoy estamos llegando a una discusión legal, digamos, con la justicia nacional. Así que para nosotros también es un logro y una alegría muy grande y mucho más poder defenderlo a todos los ahorristas. Bien, felicitación a los abogados entonces, y esperemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falla a favor de los ahorristas. Muchísimas gracias Cobos, a los abogados, y gracias Luis, en cualquier momento regresamos. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Seguimos.